Perla Marina Espíndola, estamos contigo, adelante. Juan José, amigos, es un placer saludarles ya en este cierre de semana para comentarles que con éxito se llevó a cabo la inauguración de los 36º Jornadas Académicas y Culturales del Colegio de Bachilleres, que en esta ocasión tuvo como sede el municipio de Chucándiro. Al evento asistió en representación del gobernador del estado, el licenciado Mauricio Prieto Gómez, jefe regional de Puro Ándiro, quien señaló que es muy importante saber guiar a los jóvenes, esto por el buen camino. De esta manera se puede garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las comunidades. Invitó a los jóvenes a que sigan participando con las cosas que más les causen inquietud y que se hagan buenos en eso que les gusta. Dijo que el gobernador del estado está preocupado por proporcionar a los jóvenes el mayor número de oportunidades posibles. Y para ello, bueno, este tipo de eventos que se desarrolló por parte del Colegio de Bachilleres es un vehículo excelente. Desde el Bajio Michoacán, informa Perla Marina Espíndola. ¡Gracias!